Así anunciaba la Diputación de Alicante a las personas y entidades galardonadas en la cuarta edición de los premios a la cultura alicantina Miguel Hernández. Eso sí, este año pasamos de 21 a 6 premios. Y fue una decisión del jurado y fue una decisión del área de cultura y de la propia diputación. Y había muchísimas personalidades, entidades que había que reconocer y lo que sí que es cierto es que ya en la cuarta edición hemos entendido que había que reducirlo y poner en valor y sobre todo, y sea más notoriedad evidentemente a las figuras y premiadas. Aseguran que no ha sido nada fácil poder concretar estos seis premiados de entre 25 propuestas. Por otro lado, destacan el recorrido de algunas de las premiadas de la edición anterior. 2023 a Cristina de Milen y como todos ustedes saben, hace tres días ha sido premio Príncipe de Asturias, de Princesa de Asturias, perdón. Qué broche de oro para poder culminar ese año que ha sido embajadora y que yo creo que el jurado tuvo muy buen ojo para poder elegir esa embajadora. La entrega de premios tendrá lugar el próximo lunes a las 19 horas en Helada.